Estimados lectores, se aproxima el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día del amor y de la amistad. Y si usted lo que quiere, en el caso de los hombres, es ser uno más, pues vaya y regale flores. Pero si lo que quiere es distinguirse, le ruego que regale un libro. Y en el caso de ellas, igualmente. Y aquí en Jurado Grupo Editorial, tenemos para todos los gustos. Es que a él le gusta la política. Tenemos aquí a la fragancia de la rebelión. ¡Ah! El género novela que nos enamora a todos. Miren esto, Marino Rumbo, 370 Norte Sur, volando en el ataúd, volando en el ataúd. Es que, fíjense ustedes, a ella la novela no le gusta mucho, pero los cuentos le cautivan. Por favor, no dejen de leer a Dolores Suyama con 100 relatos en 100 palabras. De mi rillón aprendí si ella necesita un poco de salud. Y, por supuesto, si es más técnica, por favor, lean al doctor Alberto Sosa Blavarría. ¿Quieres aprender a hablar en público? Este es el libro apropiado, Los Secretos de la Comunicación Eficaz. O lecturas cortas, que están en este libro encantador, que se llama Escritos Nocturnos, lecturas laxantes. Porque si su relación no está bien, deben leer este. Pero, inevitablemente, deben leerlo y se llama Esto También Pasará, entendiendo los traumas del divorcio. Así que, Jurado Publishing, les invita a que regalen libros. Y, por supuesto, si lo desean, nosotros mismos les redactamos una dedicatoria encantadora para que usted la enamore. O para que ella quede cautivada y usted, señora, enamore a este caballero que, por supuesto, va a crecer en las líneas de los libros de Jurado Grupo Editorial. Escríbanos, juradopublishing.com y compre los libros en Amazon, la librería más grande de la humanidad.